¿El video de Dana Paola Calla Tú es para Eleazar Gómez? Como todos lo sabemos, la talentosa Dana Paola estrenó el día de ayer un videoclip llamado Calla Tú. Este se ha convertido en una gran sorpresa para muchos de sus fans y se ha convertido en el sencillo promocional de su álbum. Este lo decidió anunciar a través de un en vivo que realizó justo antes del estreno del video que Dana Paola decidió compartir qué es lo que significaba para ella la letra tan emotiva de esta canción, definiéndola así como una de las canciones más fuertes de su nuevo álbum de estudio. Así que al respecto, la cantante dijo que estaba decidida a romper el silencio y de hablar sobre la violencia de género, ya que para esto ella desafortunadamente ya lo había vivido, asegurando también que la mayoría de las personas han vivido situaciones parecidas sin que se den cuenta. Ahora bien, para una entrevista para el programa Sale el Sol, Dana Paola decidió confesarles algunos detalles que dejaron muy sorprendidos a todos sus fans, pues hace algunos meses el nombre de la actriz mexicana se ha vinculado muchísimo a un tremendo escándalo que fue protagonizado por uno de sus ex, que es llamado Eleazar Gómez. Este se hizo muy conocido gracias a que el actor agrediera a su pareja llamada Tiffy Valenzuela. Así que en su momento muchas veces le preguntaron si es que ella pudo haber sido alguna de sus víctimas en su momento, pero ella prefirió no hablar en su momento al respecto, ahora con esta canción aseguran muchas personas que ella también fue una más de sus víctimas del actor, pero la cantante aseguró que era un tema sobre el que no quería hablar, pues desde hace ya un tiempo ella había vivido violencia. Pero por un extraño motivo, la actriz no quiso mencionar absolutamente nada al respecto, ni la situación, ni la identidad de la persona que la haya agredido, tan solo decidió decir algunas palabras que fueron, creo que es un tema que necesitaba escribir sobre esta situación, estaba viviendo en Madrid desde el 2018, antes justo de 8M y la primera marcha feminista del 8M a la que fui en Madrid, y tenía muchísimas ganas de escribir algo porque no es que en una relación o con una persona en específico yo haya vivido violencia, pero todos la hemos experimentado de alguna manera, ya sea consciente o inconscientemente, esta por lo tanto resulta ser una canción para invitar a otras mujeres y prácticamente a todo el mundo a que no se quede callados nunca más, que alcemos la voz. En este espectacular video podemos observar a la cantante Tana Paola con escenas que son continuas, sin ningún tipo de corte, en donde se le ve bailando con mujeres entre escenarios, en donde podemos observar que denuncia la violencia doméstica y el maltrato hacia la mujer. Después de toda la historia que vivió con el actor Eleazar Gómez, ¿crees que en realidad este tema tan impresionante sea para él? Bueno, yo me despido y recuerda que si este video te gustó, te invito a suscribirte a este canal, además de activar la campanita de notificaciones para que siempre seas uno de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.